Los ladrones vuelven a ser de las suyas. En esta ocasión quedó grabado en cámaras de seguridad un hurto registrado en la tarde de este miércoles en el barrio Galán. Como se observan las imágenes, esta mujer, quien se movilizaba en una motocicleta con una menor de edad, fue abordada por dos sujetos que también transportaban una moto, quienes la intimidaron, la empujaron hasta hacerla caer para robarla. Los vecinos del sector donde se cometió el hecho delictivo trataron de salvaguardar a la víctima pero no fue posible y los delincuentes emprendieron su vida logrando su objetivo. La comunidad del sector pide a las autoridades mayores controles para evitar que los dueños de los ajenos sigan haciendo de las suyas.